hola gente bueno esta vez les quería dejar una actualización de cómo va mi lombrizario o mi criadero de lombrices fíjense por ejemplo en este recipiente y yo estoy echando y fíjense la cantidad de lombrices que hay miren miren lo que es esto lombrices ahora yo en este recipiente estoy pasando la de los recipientes anteriores fíjense que esta es la malla que yo voy rellenando acá arriba con comida fresca la que voy juntando durante la semana y fíjense que yo levanto la malla yo le pongo dos semanas seguidas comida dentro de la malla y cuando levanto fíjense miren todas las lombrices que quedan abajo entonces yo descargo doy vuelta y fíjense toda 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 la lombriz que voy mudando de un lado para el otro miren se van pasando de un lado para el otro miren todas las lombrices que hay miren se van pasando todas las lombrices todas las lombrices se van pasando y acá terminan de hacer el proceso de descomposición de todos los desperdicios de la cocina entonces fíjense que se va haciendo y acá obviamente sigue habiendo más miren y más más lombrices miren y por todos lados lombrices acá en el criadero fíjense miren todas las lombrices que hay y bueno y acá se repite el procedimiento se pone la malla acá pone la malla tengan en cuenta que abajo hay lombrices y hay cocunes o sea hay huevos de lombrices entonces para pasar de un lado al otro las lombrices yo simplemente lo que agarro es relleno la malla con los desperdicios de la cocina con un poco así y van pasando de abajo hacia arriba las lombrices a comerse lo nuevo entonces dentro de 7 días hago exactamente lo mismo y vuelvo a vaciar en este tacho de acá y ese procedimiento lo repito todas las semanas que es lo máximo que me lleva 10 minutos si es que me lleva acá tengo otro ahora quiero unificar en un solo balde todo fíjense acá retiro miren todas las lombrices que hay y todas las que se pasaron miren entonces doy vuelta perdonen que lo estoy haciendo con una sola mano pero bueno es la alternativa que tengo entonces ya se está por desbordar el balde fíjense todas las lombrices que se pasaron miren todas las lombrices que hay ahí pasándose lombrices rojas california entonces es un procedimiento muy fácil de hacer muy barato de hacer yo comencé con con cuatro porciones que me sobraron de la pesca con cuatro puñados y los empecé a alimentar con todo lo que me sobraba de la cocina y así lo voy haciendo acá tengo en esta bolsa humus que coseché la vez pasada y que lo voy utilizando para las plantas ahora que viene la primavera en Argentina bueno mi señora se va a encargar de espolvorear todas las plantas que tenemos con el humus y a medida que vamos regando el humus se va a ir enterrando en la tierra recuerden no hay que enterrarlo el humus sino que hay que espolvorearlo tirarlo por encima de las plantas fíjense bueno acá hay un gajo de rosa se tira por ahí el humus puñados y puñados y una medida que va regando el humus solo se va integrando a la tierra así que gente bueno esto ha sido todo por hoy denle like al video compartanlo si es que les aportó algo de valor comenten que tal les parece la técnica si lo están llevando a cabo realmente es muy práctico y muy económico de hacer chau